Nemeas construyó los muros de una ciudad, pero también edificó puertas que presentan al magnífico y puro Hijo de Dios en las manifestaciones y atributos de su vida y su plenitud. Puertas de crecimiento en nuestro andar con Dios, puertas de ascenso a una vida integral victoriosa, puertas de crecimiento para aquellos que honran al Eterno, no solo de labios, sino de corazón. Y descubra la verdad espiritual que encierra las puertas de Nemeas. Un saludo cordial a toda nuestra teleaudiencia. Continuamos hoy con esta serie sobre el libro de Nemeas, sobre el liderazgo de Nemeas, sobre la visión de Nemeas, sobre el carácter de ese hombre de Dios, sobre la determinación ante la oposición, ante los problemas, ante las dificultades, pero también sobre la reacción que él tuvo ante la noticia de que los muros de Jerusalén estaban derribados, las puertas consumidas por fuego. Las puertas tienen un significado, los muros tienen un significado, tiene el significado, tipifica la voluntad del hombre, sí, la voluntad del hombre. Y los muros tipifican nuestras vidas, nuestra vida pensante, nuestra vida emocional, nuestra vida, nuestra forma de caminar, de hablar, de ser. Son muros que están delante de Dios y precisamente el profeta Isaías, en el capítulo 49, se refiere a esto. En ese versículo dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida y las vidas de ustedes, dice, están delante de mí siempre. Señor, qué hermosa palabra, lo que Dios está diciendo es que nuestras vidas están esculpidas en las manos de Dios. Allí en el capítulo 3 de Apocalipsis 20, Jesús está diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y tendré comunión con él y él conmigo. Esa puerta de la que Dios está hablando, de la que el Señor está hablando, no tiene manija por fuera, no se puede accionar para abrir por fuera. El que oye mi voz y abre, o sea, por dentro, es la voluntad del hombre que se acciona para que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas. Entonces, podemos deducir con esto que Jerusalén había culto, había alabanza, había liturgia, había fiesta. Había templo, había altar. Exacto. Pero no había muros en pie y las puertas estaban quemadas. Absolutamente, o sea, Nehemiah no vio solamente el muro físico derribado, no vio las puertas como tales consumidas por fuego solamente de la manera física. Él vio a otro nivel, él vio en la dimensión del espíritu, él vio la parte emocional, espiritual del pueblo de Israel, donde todos sus muros, o sea, sus vidas, moral, su vida espiritual, su vida emocional, estaban derribados, por eso estaban en oprobio. Y eso caló en su corazón. Lloró por la condición del pueblo de Israel. Lloró porque sus vidas estaban derribadas, su fe estaba derribada, sus acciones santas, inclusive, estaban derribadas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallar pastos. Juan 19. Entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, nos habla de crecimiento. Las puertas de Nehemiah, que son doce puertas, todo el Nuevo Testamento, y aún el Antiguo, nos habla. De ese proceso en que usted y yo tenemos que entrar. Pero antes veamos cuál fue la visión de Nehemiah y por qué fue que él entró de noche por cierta puerta especial para ir a hacer esa inspección. Las puertas de Nehemiah. Estamos hablando de que era una redificación física en el territorio de Jerusalén. O sea, se daba en ese momento ahí, física. Claro, en el territorio de Jerusalén. Pero llevaba todo un trasfondo espiritual. Claro. Pero si nos ponemos a ver lo que Dios está hablándonos hoy, como en el tiempo pasado, es que la redificación espiritual tiene que darse en nuestras vidas. Porque las puertas son verdades espirituales en crecimiento. Pero vamos a ir terminando este programa dándole el primer nombre de la primer puerta que Nehemiah tuvo que restaurar junto con las familias. La puerta de... La puerta de las ovejas. La primera puerta. La primera puerta de la caminata de Nehemiah. ¿Por qué la puerta de las ovejas? Y la primera puerta de la caminata nuestra. Es ineludible. ¿Qué significa? El ser marcado. ¿Por qué? Porque la puerta de las ovejas. Porque usted, mi amado televidente, y nosotros tenemos que tener la actitud de la oveja. Y allí en esa puerta se marcaba a las ovejas. Había un oído afinado. O sea, la oveja tiene un oído afinado. También la oveja tiene una actitud de obediencia. De sumisión. De obediencia. También tenemos que entender que era el primer paso en la formación. ¿Por qué en la formación? Porque todas las demás puertas, o sea, todas las puertas, hablaban de una vida de crecimiento. Pero la puerta de las ovejas en estos tiempos modernos viene estando quemada por el fuego y el muro derribado. Ya no nos consideramos ovejas. O sea, que muchas veces la oveja en el tiempo actual, la oveja no de cuatro patitas, sino la oveja de dos patitas. Hemos perdido muchas veces el oído. Ya no estamos oyendo a Dios. Estamos oyendo muchas veces influencias externas que nos pueden llevar a afectar toda nuestra vida emocional, mental, espiritual. Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Fue la condición del pueblo de Israel. ¿Verdad? Porque perdió el oído de haber oído la voz de Dios y de seguir las leyes y los preceptos de Dios. ¿Esto hizo llorar a Neemías? ¿Puede usted creerlo? Cuando él recibe el mensaje de que las puertas estaban quemadas y el muro caído. ¿Cuál puerta? La primera, la de ser oveja. Lo hizo llorar, llorar y llorar y llorar y clamar a Dios y arrepentirse. Él, por su pueblo, habiendo sido él un hombre esclavo en Persia, lo que hoy es Irán. Neemías no estaba en Jerusalén, estaba en Persia. Y el saber que el pueblo había perdido el sentido, el oído de oír a Dios de ser oveja, eso lo hizo llorar. Bueno, será entonces hasta la próxima. No, no cambie usted de canal. Manténgase siempre con nosotros para que usted siga creciendo y vaya con nosotros en esa caminata de ascenso.